Música Hola alumnos de Seguridad PES, esta semana vamos a empezar a hablar del tema de subnet ¿Qué subnet? Es dividir un atent en redes pequeñas, que pertenezca la red del atent y a través de ellas se facilita el proceso de comunicación y el proceso de seguridad ¿Por qué un proceso de seguridad? Hagamos de cuenta que tenemos una compañía, que tenemos el departamento de contabilidad departamento de compras, departamento de recursos humanos donde cada departamento trabaja individualmente no los computadores de un departamento se comuniquen con nosotros condiciones, la red, e impidan que esta funcionalidad de nuevamente además, haría que esta red, que este proyecto fuera segura porque un computador de una excepción ajena podría interceptar las comunicaciones vamos a ver subnet para esto es necesario que por favor, leen la guía y instales el Packer Peser en tu casa con el Packer Peser haremos las simulaciones que son la forma como en la vida real debemos conectar a estos equipos ten presente, leer la guía, mirar los videos y sobre todo instale el Packer Peser cualquier duda, cualquier inquietud, por favor, a través del foro, a través del chat envíenme todas estas comunicaciones y con mucho gusto aprenderemos la idea es que seas un experto en estos temas muchas gracias por tu tiempo, te espero en casa